Mi Dios del Cielo, Signore de la Sire, un nuestro amigo ha incesto a la montaña. Madre creyamo, Madre creyamo, sube el paradiso, sube el paradiso. Gracias al andare per vento e montarte. Santa María, Signora de la Nere, oh grito blanco, oh su fin se mantengo. Y nuestro amigo, nuestro fratello, sube el paradiso, sube el paradiso. Lascia al andare per vento e montañe. La Nere, la Nere, la Nere, la Nere, la Nere. La Nere, la Nere, la Nere.